Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios y les donaré 1000 de rubux ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión les traigo la verdad algo que me estaban pidiendo muchísimos El tutorial de cómo tener accesorios completamente nuevos gratis en Roblox sin gastar ni un Robux gente Así que pues ya con esto ya yo sé que están hypeados igual que yo, perdón de que acá me trabe y todo Pero es que estoy bastante emocionado chicos con este tutorial que en serio está bastante bueno Pero bueno, antes de todo quería comentarles de que ustedes están viendo el video tal que así Ya saben, dejen su like ahorita mismo todos en el video Si tú le dejas tu like vas a estar participando por Robux Así que si tú le das like automáticamente participas por Robux Y yo te voy a mandar Robux en el siguiente video Pero para yo agarrar tu nombre van a decir Android pero si pues le doy like y como vas a saber quien le dio like y todo eso Pues obviamente voy a checar de que ustedes le han dado like Obviamente tienen que estar suscritos al canal Y haber comentado en los comentarios su nombre de Roblox Yo simplemente me voy a ir, voy a verificar que siguen todos los pasos Y voy a agarrar su nombre de Roblox Me voy a meter a mi grupo de Roblox Y les voy a mandar Robux Así que, por nada chicos como, ay no está en el grupo ven O sea, es que tienen que cumplir exactamente todos los pasos Como les digo, tienen que meterse al grupo Siempre lo dejo en la descripción de mis videos A ver, vamos a darle por acá Aquí está este guapo Madre mía Y a ver, vamos a darle por acá Es que me equivoqué A ver esta Le damos acá chicos Aceptar Y pues vamos a mandarle 100 Robux Gente, ahí está Madre mía Se han pagado los 100 Robux Si tú quieres tener Robux así como él Pues simplemente tienes que irte Aquí tienen grupo de Roblox Como pueden ver, le dan click Y les voy a mandar a mi grupo de Roblox Para que se unan Ya hay 621 mil miembros Así que, unanse gente Y ahora sí, para comenzar con el video de hoy chicos Quería comentarles también De que si les gustaría tener Robux así como yo Cuarenta y tantos mil Pues quería decirles de que En la descripción siempre les dejo un tutorial Donde dice Robux aquí Denle click todos Gente, en serio Todos los que estén viendo este video Después de verlo Obviamente ver el video O si quieren Primero Pues denle click gente A el link que tienen ahí abajo Donde dice Robux aquí Y les va a mandar a un tutorial nuevo gente De cómo conseguir Robux En Roblox Completamente legal Oficial por Roblox Es algo que te permite Roblox Y yo he conseguido todos mis Robux así Así que Pues si quieren encontrar O descubrir el truco que utilizo Para conseguir Robux El link lo van a tener ahí abajo gente En serio Yo te recomiendo mucho mucho esta página Además de que si tú visitas Estarás apoyándonos Ya que la página es patrocinadora del canal Y pues ya saben que Todos los artículos Si tú vas entrando Está sumando Tienen visitas En este caso Este artículo Tiene más de medio millón de visitas Este mes Y la página Pues tiene Subir mucho de visitas Y obviamente Está subiendo mucho de visitas Gracias a nosotros Que la estamos visitando ahí Va a estar siguiendo Regalando Nos va a regalar Robux En este caso Si tú vas y visitas la página Y te vas hasta abajo Puedes agregar un comentario Pones ahí Le das click Agregas tu comentario Tu nombre Roblox Tu nombre Correo Algún sitio web Por donde te pueden contactar Por ejemplo Twitter Facebook Etcétera Comentas Y estarás participando Por 5000 Robux Es una revista de videojuegos Súper Pues educativa La verdad Está muy épica Los invito a todos A visitarla Y ahora sí chicos Con el tutorial Que les traemos El día de hoy Pues se van a quedar Anonadados gente Ya que muchos dicen Que pues Necesitan avatar En su avatar Necesitan accesorios La verdad Dicen No mi avatar Está muy pelado Realmente siento Que le falta algo Que no sé qué Y pues me gustaría Tener accesorios Épicos Que pues La verdad es que Nunca están de más Nunca están de más chicos Pues bueno Para esto vamos a hacer Este tutorial Que les traigo el día de hoy Bastante fácil Bastante sencillo Pero antes de nada Gente también quería Comentarles De que si ustedes Quieren seguir Personalizando su personaje Con más cosas Con accesorios nuevos Que van a estar saliendo Épensas Estén suscritos al canal Gente Ya que cada vez Que salen promo codes Cada vez que salen Intems nuevos En el catálogo Cada vez que Roblox empieza A sacar eventos Lo estamos trayendo Aquí al canal Al igual que también Trucos, tutoriales Épensas Cómo conseguir Robux Trabajando en Roblox Todo, todo, todo eso Lo estamos trayendo Y lo vamos a estar Trayendo acá al canal Actualizado Métodos nuevos Y todo Así que pues nada chicos Ahora sí Sin nada más que comentar Pues vamos a Para este tutorial Solamente tienen que tener Su cuenta de Roblox No necesitan Robux Ni nada Se tienen que meter A la tienda de avatares Y van a decir Android que pedo Voy a pedir fiado Que Pues aquí chicos Le van a dar En promocionado Bueno le van a Aquí en buscar Le dan enter Y les va a aparecer Este cuadrito De relevancia De mayor a mayor Aquí Ustedes le han actualizado Recientemente Y pues les van a estar Cargando los ítems Aquí en actualizado Recientemente Van a decir Android pero todos Cuestan Robux Pues aquí Lo único que tienen que hacer Es venirse a esta parte Donde están los filtros Hice para abajo Y el máximo Le tienen que poner Cero gente Cero 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 Y pues como pueden ver Gente aquí están apareciendo Accesorios Completamente gratuitos Que tal vez tú no tengas Y pues te servirían bastante Como por ejemplo Esta sonrisa Que la verdad Está bastante épica Creo que yo la tengo Porque en serio me gustó Y pues hay Hay sonrisas de este estilo Chicos Que cuestan Robux Como pueden ver Esta Oigan Yo no sabía Que esta sonrisa También había Incluso la tengo O sea es que Yo ya lo he Ya he hecho Este tutorial Y pues ustedes pueden ir Canjeando Miren la cara de hombre Aquí pues se les va saliendo En Como se dice En recomendado Las diferentes caras gratis Que la verdad Está bastante bueno Y pues estos Estos accesorios Los pueden ir aprovechando Obviamente van a decir Android Pero yo quiero Algo más en específico Pues si chicos Ustedes solamente le dan Por ejemplo Si quieren accesor Bueno Animaciones Equipamiento Accesorios Le das accesorios Y pues te carga Todos los accesorios Gratis O sea y actualizados Recientemente O sea no te van a cargar Los antiguos Te cargan por la vez Que fueron subidos Ejemplo Si yo subo Un nuevo accesorio Imagínense que yo soy Roblox Y subo un nuevo accesorio Ahorita Pues te vas cargando De los nuevos Hasta los viejos Que eso está Bastante épico chicos Pero bueno Antes de todo decirles Que ya saben chicos Que pues estamos haciendo Esas dinámicas Participen gente Que en serio Han ganado muchísimas Personas Robux Y pues ya saben Que voy a estar trayendo Tutoriales de como Trabajar en Roblox Hay muchas formas Las voy a estar trayendo Así que estén pendientes Del canal Para que ustedes puedan ganar Robux Créanme de que en Roblox Van a encontrar cosas Como que Probar juegos En beta Invitar a tus amigos A juegos beta Y obtener Robux O sea personas Pagan por eso Créanmelo Y pues nada chicos Todo eso lo vamos a estar trayendo La verdad es que está Bastante épico Todos los contenidos Que estamos preparando Para todos ustedes chicos Pero sin nada más Que comentarles Gente decirles De que pues por favor Apóyanme dejando su like En serio me apoyan bastante Si dejan su like Cada like va a ser un Robux Que vamos a regalar A del igual que también Visiten la página Que tienen en la descripción Super recomendada chicos Una página Bastante reconocida A nivel mundial Yo digo Es que casi toda la La comunidad Gaming Latinoamerica La reconoce Que pues es una página Bastante épica Con muchos tutoriales Y sobre todo Toma en cuenta El videojuego de Roblox Así que hay que apoyar La gente para que siga Subiendo unos tutoriales Bastante épicos Que la verdad Nos ayudan muchísimo Así que por nada chicos Ya saben Visiten la página Link abajo Nos vemos hasta la próxima Se me cuidan Ya saben Proximos videos Si tienen alguna No sé Una duda De algún video Que quieren que hagas Déjenlo ahí en los comentarios Con gusto la hago Y pues nada Nos vemos hasta la próxima chicos Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!